La vida es una sucesión de despedidas O fábricas de vértigo que estallan si te giras Tocármela pensando en ti Sentir que no volverás Pinté un futuro bonito y este semen es agua ras Busco el camino del negro al azul Que llevándome a mí me lleve donde estás tú Los kilómetros luz lo apagan todo Yo cómodo en lo más hondo No sé vivir si no me rompo Quisiera abrir la ventana y ver naturaleza Pero da un patio gris con olor a mierda El tiempo me amenaza y tú empeñada en esperar Porque estás mucho más guapa Desnuda en mi tempestad La droga destruye personas pero no recuerdos Y ya ves si me acuerdo de hermanos que dejó casi muertos La soledad fabrica gente interesante Entiende que en parte me encante cuando no me parte Las gotas del rocío lubrican mis exilios Corazones sucios me entretienen mientras me limpio Para ser una caída libre hay demasiadas cadenas Quiero romperlas por las buenas Más no me dejas Será mi declaración de amor más vulgar Puelga tu coño de cualquier grúa Ya lo iré a buscar Fin y al cabo estamos más solos que la luna A la que al menos alguien espera siempre Tú no esperes que un idealista suma Que la vida es poco más que una fiesta deprimente Algunos piden el cielo al morir como si lo merecieran Yo vivo siempre en estado de espera Alegra ver chispas en Grecia Ollentes que piensan Ser que me aprecian muchas personas inmensas Otra vez dialogando a solas con el viento Mientras las farolas lloran lágrimas de cemento Cuento los retazos de cielo que nos separan Un abrazo al consuelo de mi paz armada Esperando el próximo invierno con ganas Y con el temor de que no calienten tus sábanas Ya te advertí que no sabría olvidarte Que vivo en coma desde tu punto aparte Todo sería más fácil si no fuera tan exigente Que me largara con la primera que valora mi mente Le veo poca emoción a la vida sabiendo el final No tengo nueve dimensiones Deja de mirar Bajo un chopo pensando en el siglo XXIV Nadie mata al tiempo, es suyo el asesinato No debí fumar, he vuelto a embajonarme Añorando aún más no hablarnos cuando se rinde la tarde Tengo miedo a un sueño eterno al que me acerca Cada ciego, déjame tu ventana abierta Juego con el aire mientras trepo Solo este dejó mis ojos secos Y trató como se merecen a mis secretos públicos El río de gasolina, el incendio se duplicó Siento mi pequeñez cada vez que salgo Y no hay naves en el firmamento estrellado A este paso no se salvará el ser humano Y la lucha de tantos habrá sido en vano Hay noches en que preferiría suicidarme Que salir y ver montones de carne Barbacoas de mediocridad insultante Mutilado el corazón, la locura ejerció de implante Me está pillando el mono de alejarme de monos Que creen que tienen tronos y así va todo La civilización me volverá salvaje Licor barato en un parque esperando a que Dios baje El olor a lluvia resucita mi nube Por si llegara la cita que nunca tuve He pasado por delante de tu calle Y me he premiado con Jack Daniels por no pararme Esta distancia me matará definitivamente Ahora lo hago lentamente porque no sé vivir sin verte Tenida dormida en una melodía de Clint Manson Yo no, es mi dolor quien quiere drogarse Cuando pienso en los ojos que no vi Me siento como un ecologista en Chernobyl Me alejo de todo cuando sin piedad me odio Si el espejo tortura en cada interrogatorio Asesina al apuntador de su teatro Y desde entonces veo quien es un puto falso A veces no es la esperanza sino el orgullo Lo que me salva soy una lágrima pero como estas fluyo Echan a mi productor del par donde rapeo Mientras en la barra narra mi pesadilla Morfeo Observas los dibujos de tu hermana pequeña Y descubres que el niño que en ti queda no sueña Siempre la misma mierda pero has de convencerte De que es imposible que nunca te llegue la suerte Nadie nos enseñó a hacer equilibrios ebrios A tolerar tan pocas respuestas y tantos misterios Yo solo tengo palabras como patrimonio Y mi patria es el odio que le tengo a esta Sé que miras el móvil por si te llega un SMS mío Cuando sabes que estoy haciendo ese esvacío Pues ponlo en modo vibrador porque no iré a tu cama Ni cuando me equivoque pensando que nadie me ama Ojalá cuando vayas al hotel donde estuvimos juntos A follártelo os toque la misma habitación putos Acabaré siendo un ermitaño en la montaña No encajo porque no engaño y todo Dios engaña Me llaman números anónimos insultándome Lo peor es que su estupidez es pública Gracias a mi talento enseño A que otros no se crean las mentiras que me contaron de pequeño No quiero escribir himnos para cucarachas Me basta con decir Tú te lo pierdes cuando te marchas Quien no entienda mi depresión ya puede irse Prefiero días grises que esa negra incomprensión Siempre hay un precio que tienes que pagar Todo de golpe o día a día lo harás Toda mi vida andando en la oscuridad Sin querer me entera De que siempre hay un precio Que tienes que pagar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!